El jefe de la delegación china en las reuniones COP21 ha declarado que el país continuará trabajando para solucionar sus problemas de contaminación del aire mediante la reestructuración de áreas importantes de su desarrollo industrial. Ha añadido que el país realizará una contribución significativa a nivel global para combatir el cambio climático. Xie Zhenhua, además, declaró que China utilizará sus propias medidas para abordar sus problemas de contaminación. Ampliamos. El smog no solo aparece en Beijing, sino también en otros lugares. Creo que significa que China está inmersa en un proceso de industrialización y urbanización, por lo que deberíamos transformar nuestros patrones de desarrollo y ajustar las estructuras económicas, industriales y energéticas de manera adecuada. Existe una sinergia entre solucionar los problemas de contaminación y enfrentarse al cambio climático. El presidente Xi Jinping ha señalado que lidiar con el cambio climático y solucionar los problemas medioambientales en China no es algo impuesto desde el exterior, sino que se trata de algo que debemos hacer por nosotros mismos.